Bienvenidos al sorteo 61-20, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 6 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. El resultado de Cafeterito Noche, les anuncio el ganador. 0-6-7-2. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 0-6-7-2. 0-6-7-2, número ganador. Delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades. Hoy el saludo a todos los apostadores en Calarca. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.